Varios miles de personas se dieron cita este sábado en San Felices de los Gallegos para asistir a los primeros festejos taurinos de importancia de las fiestas del noveno, celebraciones que en 2005 alcanzaron el rango de fiestas de interés regional por haber sabido conservar de forma invariable a lo largo de siglo y medio de tradición cada uno de los actos que tuvieron lugar en 1852 tras el pronunciamiento de la real sentencia que abolía el impuesto de un noveno de los frutos y bienes del pueblo a favor de la Casa de Alba. Con el sol en todo lo alto, más propio de finales de junio, los aficionados a los festejos taurinos no defraudaron a unas fiestas inminentemente taurinas, con una afición turista como pocas. Conforme avanzó la mañana, las calles de San Felices de los Gallegos se convertían en un hervidero de público dispuesto a presenciar el primer encierro a caballo de las fiestas. Pero antes del más importante festejo de la jornada, la plaza de carro se vestía con el abanico multicolor que despliegan cientos de peñistas para recibir al Toro del Aguardiente, momento en el que tampoco faltaron las perronillas y el susto de rigor, pues un joven resultó herido en las calles tras ser alcanzado por el novillo. Encerrado en el morlaco, la fiesta regresaba de nuevo a la calle principal de la villa de la mano de los peñistas y la charanga, que acudían a la salida del pueblo para recibir la entrada de la manada de novillos y mansos de la ganadería de Andrés Celestino García, además de una veintena de caballistas participantes en el festejo. El encierro fue rápido y sin incidencias. La manada de desigual presentación llegó agrupada hasta la entrada en el pueblo, donde los corredores de a pie hicieron despuntar a los estados que finalmente pisaron el albero sin mayores problemas, aunque no faltó la emoción en el recorrido urbano, cuando uno de los estados despuntó del resto de la manada e hizo correr algún mozo. Con la manada en chiqueros saltaban a las calles dos novillos más para la posterior probadilla en la plaza, dos buenos mozos que sembraron de emoción el recorrido a su paso. Para la tarde se espera una clase práctica con la lidia de dos novillos, uno de Andrés Celestino García y otro de Antonio Miguel Borrego para los novilleros Nino Julien y Álvaro Rojo. A continuación habrá una capea para los aficionados y el desencierro. Y en la noche tendrá lugar la segunda de las verbenas del noveno, en esta ocasión con la orquesta Cronos. Por último queremos agradecer a Luis Gómez e Iluminada García habernos abierto las puertas de su casa para poder ofrecer a todos los lectores de Las Arribes al Día estas excelentes imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.